muy buenas gentes soy croat y volvemos un día más con racing evil remasterizado la guía con chris como veis está a partir de este vídeo lo voy a hacer en 2.0 me pilló la cámara de la playstation 4 y bueno que hicimos en el vídeo anterior en el vídeo anterior conseguimos dos máscaras dos de las cuatro máscaras y la escopeta escopeta que la tengo aquí tengo aquí la escopeta y una máscara ahora la dejaré en baúl porque por ahora no me hace falta vamos al baúl de los secretos como decía me he comprado la la cámara está de la play 4 y es lo que me va a hacer me va a ayudar a grabar en estos momentos la pistola es la escopeta no sé si llevármela por ahora para qué no por ahora no vamos a hacer otras cosillas por ejemplo tenemos que ir a por la la llave la otra máscara que me queda la de la de la de la de el puzzle de las armaduras no me hace falta la llave me hace falta la pistola como mucho y a lo mejor ni eso lo que tengo que saber es dónde estoy exactamente no sé si estoy en el agüeno pero ahora vamos a mirar el mapa mapa ¿dónde estás mapa? pues sí estoy en el agüeno si no me equivoco estoy en el agüeno voy a pillar una planta ya que estaba y tomármela pero bueno tampoco pasa nada bueno eso estos hijos de puta ese hijo de puta tiene pinta de que se va a levantar en na tiene pinta de que se va a levantar en na estoy jugando a colita para que me dé un poco más de miedo lo que pasa es que este juego web ¿dónde estás tú? ¿de dónde coño ha salido? te voy a matar me veo sangre ¿lo la veo? ¡que no está muerto! ahora supongo que sí ¿sangre? ¡sangre! ¡por favor! quiero ver la sangre sí, vale, y es aquí ha utilizado la llave de la armadura ya no me sirve para nada la quiero dejar aquí por supuesto que sí y vamos a hacer el puzzle de la armadura para conseguir la tercera de las máscaras vale, ¿cómo era esto? empujo esta voy a empujar esta de aquí ahora vale a esta de aquí, a ver con quién se mueve que no, exactamente la problema no me acuerdo mucho joder, macho vale joder, macho vale 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 y si me muevo esta no, si me muevo esta no, esta es la que tengo que mover se mueve a la otra a ver esta se mueve esta es que había una que hacía que se moviesen dos vale, es esta vale, pues entonces esta ya la tengo colocada pero si coloco es esa vale, voy a colocar primero esta a ver vale y esta de aquí vale, esta hace que se muevan dos vale, coloco esta aquí se coloca o loco esta de aquí y se coloca en la ¡pah! me está dando hasta rabia ya vale, ¿y cuál tenía que colocar yo ahora? creo que era esta ya la coloco esta ya la coloco esta a... voy a ver abajo una vale, ya la coloco esta de aquí me está haciendo una ola picha un lío vale, esta nos ha movido Si coloco esa, se me va a ver a esta. Espera, espera, espera. Coloco esta. Ahora coloco esta de aquí. ¿Y se me va a ver a otra? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pero creo que si ahora coloco esta, se mueven las dos. Y si muevo esta, en teoría no se mueve ninguna. O a del fondo, no estoy seguro ahora. Pero no te muevas. Bueno, ahora la coloco otra vez. Y la otra también se moverá. Y conseguido. Me ha costado esta vez, eh. Vale, ya lo tocamos aquí. Desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. Es un interruptor. Lo pulso. ¡Shit! Hostia, mira, y aquí no hubiéramos podido mirar los dibujillos estos. Mirando los dibujillos, a lo mejor es para resolver el puzzle. O sea, esta, por ejemplo, esta que es el escudo, está conectado con el de la espada. El de la lanza, está conectado con el de el hacha. Una caja muy curiosa. Ahí, loco. La examinamos. Vale, aquí había que hacer algo. No, para ahora no. A ver. Era el sol, creo. Hay una inscripción por aquí en algún lado. Creo que era el sol. El corazón. Creo que tenemos que pulsar este de aquí. Y el otro, que creo, este, es este. No estoy seguro, creo que sí. Sí, y tenemos la tercera máscara, señores. Es una máscara, si no, jornalín de boca. Nos queda la última, que está donde la serpiente. Pero para la serpiente necesitamos la llave escudo. Y para conseguir la llave escudo necesitamos los... El escudo que está donde la zona de piano. Vale, vamos a irnos por acá. Se me va a levantar el zombiste del fondo. Es que lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo. De alguna forma podría haber ido por el otro lado, pero bueno. Coño con la cámara. Porque vamos a dejar la máscara, pero podría haber ido hasta la otra zona. ¡Qué susto me da el puto rayo, coño mío! Podría haber ido a la otra zona de descanso para dejarla a la máscara y coger la partitura. Pero no había falta venir aquí. Pero bueno, ya estamos. No pasa nada. Esto lo vamos a dejar por arriba. Vamos a coger la partitura. Y una planta de fiesto, por si acaso. No. Por si acaso, no. Porque creo que necesitaré el sitio. Loco, no te maries. ¿Y ahora por dónde nos vamos? Pues me voy a ir por arriba porque por abajo están los perros. Y por abajo salen zombies. Y... Paso. De matarlos. ¿Por qué pasó que iba a matar a este? Pero tenía que haber ido directamente a la otra sala de descanso. Decima, estaba cerca. O sea, si solo tenía que salir por aquí. También este... Me voy a mirar mal. Aquí es donde está la serpiente, pero necesitamos la llave. La voy a salir. Y no sé si ir con la partitura... Creo que sí. Voy a bajar primero. Por aquí. Vamos a ir a lo del piano. Aquí tira la... Tira la... Vale, pues lo vamos a coger. Aunque no sé si me voy a arrepentir. Bueno, si no, la pongo en un segundo y ya está. Teníamos que coger el escudo, pero primero vamos a hacerlo de la partitura. Porque yo sé que Chris no sabe tocar el piano. Jin, sí. Chris no sabe tocar el piano. ¡Condio! ¡Me jodí puta! ¡Qué susto más dao! Paso de ti. ¡Paso de ti! ¡Paso de tu culo! ¡Paso de tu culo! ¡Hijo de puta! Aquí hay un texto para... Porque es que encima me ha dejado tocado. ¡Hijo de puta! Suponía lo impresionante. Vale. ¡Hijo de tu culo! Me ha dejado en cuidado. Me ha dejado en cuidado, señor. Me ha dejado en cuidado. ¿Cómo que no? Ah, vale. No, no, no. Me falta el otro cacho de partitura que está aquí detrás. Vale. Y juntamos esto con esto y ya tenemos la partitura. ¡Ya tenemos la partitura! Que sí, que es un piano impresionante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos ya! ¡Ya! 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 Sonata. ¿Puedes jugar? Oh, ¿qué fue eso? Puta novata. ¿Un poco? Sí. Lo jodido que la tenemos que hacer esperar. Vale, yo voy a ir a... Vale, a dejar la marca esta. A coger las máscaras, las dejaré en su sitio. Cuidado que aquí afuera hay un zombi de estos locos. ¡Hay un zombi loco! ¡Zombi loco! ¡Déjame en paz! ¡Zombi loco! Y no te he hecho nada. Aquí también hay zombi, pero bueno. Vamos a meter aquí primero. Porque llevamos el rubí azul. Uy, o diamante, o lo que sea. O zafiro, creo que es. Lo vamos a poner aquí. Así no lo quitamos de encima. Y aquí había munición de escopeta, si no recuerdo mal. ¡Shit! ¡Ponición de escopeta! Menos bien o bien. Vale. Ya se colocará. Necesitamos el otro ojo, que creo que es el... Creo que era el rojo. Bueno, aquí lo pone. Ahora leemos esto. Hay una inscripción. Un tiger expande de azul y amarilla. No. Pues no es el rojo. Es la amarilla. Si ponemos la amarilla, nos caen serpientes. Los morcabrones nos tiran serpientes. Aquí creo que había una granada que no había cogido. La cogeré ahora. Zombies, te voy a pasar también. O voy a intentar pasarlo. He dicho, sí. Voy a intentarlo, pero no lo he cogido. ¡Mierda, hombre! Cogemos la granada que me había dejado aquí. Y nos vamos a la otra zona de descanso. Aquí creo que no hay zombies. ¡Ya los he matado! ¡Matado y quemado! Así me pillo una planta. Para ponerme guay. Esto lo vamos a dejar aquí. Voy a pillar las tres máscaras que tengo. Y una planta. La mierda esta que tengo aquí hecha. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta ese! No me acordaba que estaba aquí. Pero me tenía que tomar un plazo. Vamos a verle. ¡Muévete, hombre! ¿Puedo decir algo? Voy a tocar en la frente. Voy a hacer muchas cosas. En vez de quedarte mirando como una maricona. Vale. Vamos a dejar las máscaras. Vamos a dejar las máscaras. Por aquí arriba. Yo no me acuerdo que se había zombies. La verdad, creo que no. Creo que los maté a todos. Los maté y les explotó la cabeza. Y se agarró la cabeza. ¡Bum! La cabeza. ¡Bum! Y adiós. ¡Hostia! Pero este... Este se ha puesto tonto. Este se ha puesto tonto solo, ¿eh? Yo me voy a pasar de aquí igual. Este se ha vuelto loco solo. Porque yo no lo maté a este. O sea, que si no lo disparo, también se vuelven locos. Me cago en todo lo que se me diga. Venga, vamos a poner las máscaras. Más que nada, porque estoy esperando que la tía ensaye. La tía tiene que practicar. A ver si podemos dejar listo esto de la llave escudo. Vale, ahora tengo que mirar... Creo que... Esta... ¿Qué es esta? Pues no. Esta... ¿Tú poco? ¿Tú poco? Ahí estamos. ¡Ay, que se menea! Vale, a la que creo que tengo la de la que me falta en la nariz... No. Vale, esta que pone aquí. Esta está con... A ver si es un lugar de ojos. Vale. Ahí está, creo. ¡Zi! ¡Otra! Ataúl, ¿qué le pasará? ¿Qué habrá ahí dentro? Vale, entonces la otra va aquí, pues... Que... No, pues no, no va aquí. Bueno, estoy bien colocado. Puede ser. A ver. Sin nariz. Vale, estaba aquí. Lo que no sé, porque antes no se ha colocado, pero bueno. Me queda solo, me queda solo una máscara. Vamos para arriba, vamos a cogerle escudo y vamos a ver si la tía ya ha ensayado lo que tenía que ensayar. La jodía. Bueno, no me queda nada más que hacer. Bueno, voy a hacer un viaje de... Para coger plantas, pero... Tampoco es que me hagan falta. Lo que me estoy preguntando es, ¿dónde coño? ¿Dónde coño? ¿El lanzagranadas con Chris? No tengo ni idea. Porque fuimos a donde estaba con Jill, que era en el balconcito este, donde está el tío este que lo tenía él, lo tenía al lado. Estaba muerto, pero ahí no estaba. Vale, vamos a coger el escudo que hay aquí, en la chimenea. Emblema. Y nos vamos a ir para nada. Esta vez sí que voy a matar al tío este, porque pasa que me moleste todo el rato. ¡Muerte, cabrón! ¡No! A ver... ¿Sangre? Sí, sangre. A ver, muerte, cabrón. A ver si ya ensayé lo suficiente. ¡Espero que sí! ¡Espero que sí! Ok, ok, ok. Chris, Chris, creo que he oído. ¡Suscríbete al canal! La práctica se hace perfecta. Muchas gracias, venga. ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo? Cuidado, Chris. Ten cuidado, Chris. Vale. Ah, no, aquí es donde estaba la mierda esta. Es aquí, no tengo que ir. Cojo esto. El emblema de oro. ¡Se me cierra! ¿Por qué? ¡Me quedé atrapado! Uy, aquí había una nota. Diario de Trevor. 24 de noviembre de 1967. Ya han pasado 11 días desde que llegué a la finca. Y aún no me explico qué es lo que ha pasado. Un tipo con una bata blanca me dejó un pequeño plato de carne. Y me dijo que sentía tener que hacerme pasar por esto. Pero que se debía a razones de seguridad. Fue entonces cuando lo comprendí todo. Todo tenía sentido. Solo hay dos personas que conocen los secretos de la mansión. El señor Spencer y yo mismo. Si me matan, el señor Spencer será el único. Pero, ¿para qué? Aunque eso no importa ahora. Esto es demasiado peligroso. Mi familia. Espero que estén bien. Tengo que escaparme. Jessica. Lisa. Rezo por que estéis a salvo. 26 de noviembre de 1967. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? No. Me cago en la puta. ¿Cómo puedo ser tan despistado? He perdido mi encendedor favorito. El que me regaló Jessica por mi cumpleaños. Y sin él me va a costar mucho salir de este oscuro lugar. El 13 de noviembre fue la fecha en que se firmó mi condena. Mi tía fue hospitalizada tres días antes. Jessica y Lisa iban a ir a visitarla. Ojalá pudiera estar con ellas. Un momento. Acabo de contarme de algo. Justo cuando me desmayé, recuerdo que los hombres de las batas dijeron algo sobre mi familia. Que lo más probable era que hubieran muerto. A ver. Putada. Rezo porque no sea verdad. Y porque estén a salvo. 27 de noviembre de 1967. No sé cómo. Pero conseguí salir de esa habitación. Me temo que escapar de la mansión no sea tan fácil. Tengo que superar todos los obstáculos. Ojos de tigre. Embremas de oro. Tengo que intentar recordarlo todo por mi propio bien. Fe. Ojos de tigre. Embremas de oro. Que es lo que hemos cogido aquí. Vamos a dejar el otro. Y se nos abre la puerta. Esta. Bueno, me voy a ver otra con ella. Vean a ver qué me dicen. No dicen nada. Esto... Aquí no voy a venir más. No quiero venir más. Estoy de sitio. Vale. Lo dejo. Lo cojo. Total. Para no dejarlo. Más que nada. Luego lo meto en el cofre y a tomar polvulo. A mí ya me han matado al mierdoso. Tenemos que ir al hall... No, al comedor. Y... ¿Dónde vas? Voy a poner el escudo bueno aquí. Voy a poner el escudo bueno aquí. Se ha abierto el puzzle del reloj. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá ante vosotros. Cuando os hayáis atravesado uno al otro, parece que la maquinera del reloj puede girarse. El intento... Sí. A ver, ¿pequeño o grande? ¿En qué dirección? Izquierda. Ah, vale, ya me acuerdo. Sí. Izquierda. ¿Sigo girando? No. No ha pasado nada. Ya, pero... Cuando os hayáis atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá ante vosotros. Yo creo que fue con Jill. Yo creo que era este, tío. Eh... Va grande. Izquierda. No. No. No ha pasado nada. Voy a poner el escudo también en la espada. No. La pequeña, la espada, me refiero. A lo mejor es que tenía que poner la grande. Sí. La pequeña... Izquierda. No. No ha pasado nada. Vale. Voy a poner la pequeña arriba y la grande abajo. Eh... Sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Lo intento. Sí. Pequeña. Izquierda. No. Porque ahora voy a coger la otra. Porque ahora voy a coger la otra. Si no es que han cambiado el puzzle. Entonces sí. La grande. En mi dirección, la izquierda. No. Loco. Exacto. Lo hemos hecho. Y tenemos llave de la mansión. Llave de la mansión que es... La llave escudo. Que es la que necesitamos para abrir la puerta que nos lleva la serpiente. Vale. Yo voy a dejarlo aquí. Espera. Vale. Aquí. Eh... Voy a dejar este vídeo aquí. Hemos conseguido la... Otra máscara. La segunda que nos faltaba. No. La tercera que nos faltaba. Nos falta la de la serpiente que iremos en el próximo vídeo. Porque hemos conseguido ya la llave escudo para abrir su puerta. Eh... Antes de ir a la serpiente tendré que ir a la habitación del pánico para coger la escopeta, por ejemplo. Alguna gota plantita. Y... Poco más. Pero bueno. Espero que os esté gustando. Ya sabéis. Dadle like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad. Todo lo que queráis. Compatid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.